primera ponencia, que está a cargo de la doctora Paula Aguilar y de la magíster Poledobreque. La doctora Paula Aguilar es postdoctora de la Universidad de Heidelberg, Alemania, en formación lingüística de profesores, es doctora en lingüística hispánica en el análisis del discurso y sus aplicaciones de la Universidad de Salamanca, España, desarrollado estudios también en diplomado, ¿verdad?, avanzados de la Unión Europea, tiene una maestría en lexicografía hispánica y magistra en letras. Además, entre otras cosas, ¿verdad?, es nuestra docente investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación y además también ella está a cargo de desarrollar como directora un proyecto FIC denominado Espacios Comunitarios Familiar, lector de las culturas territoriales, innovación social para el acceso inclusivo a la biblioteca escolar rural. Además es co-investigadora del proyecto de investigación fondo del libro que lee, una mirada al tejido lector de los ríos, y también ha desarrollado otros trabajos como co-investigadoras de proyectos fondos. También nos acompaña la magíster Poled Obreque, quien es profesora de Educación Diferencial, con mención en trastornos específicos del aprendizaje y licenciada en Educación de la Universidad Católica de Temuco, máster en Neurociencias Cognitivas y Necesidades Educativas Específicas de la Universidad de Valencia, España. También ella ha desarrollado, ¿verdad?, un trabajo respecto a lo que son las necesidades educativas especiales y tiene que desarrollar su experiencia en relatorías, en docencia de pregrado y posgrado, en la Universidad de Los Lagos y la Universidad Austral de Chile. Esa es su área de formación también continua. Actualmente académica de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad de San Sebastián, en donde imparte clases en pre y posgrado, orientaciones curriculares y algunas asignaturas asociadas con la neurociencia. También desarrolla su trabajo y su línea de investigación asociada a la lectura en contextos inclusivos. Entonces las dejo con esta ponencia, denominada lectura, saberes, comunidades y encuentros en la biblioteca escolar de las escuelas rurales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para participar en este simposio de investigación de educación inclusiva. Agradecemos también a los coordinadores por haber realizado este esfuerzo tremendo para organizar todo tan bien. Sé que estamos muy contentas de participar. Bueno, presentaremos hoy la ponencia lectura, escritura, saberes y encuentros en la biblioteca escolar de escuelas rurales. En esta ponencia participamos Poleto Breck y yo, pero Teresa Vidal también forma parte del equipo principal de la investigación que desarrollamos en el contexto de un proyecto FIC que nos ha permitido desarrollar investigación aplicada y también investigación científica. Y eso es justamente lo que queremos presentar en esta ponencia. Este proyecto ha sido financiado por el Gobierno Regional de los Ríos y el Consejo Regional, desarrollado por la Universidad de San Sebastián, con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica. Pasemos a la siguiente, Poleto, por favor. Entonces, para contextualizar, les daré alguna explicación sobre el objetivo general de este proyecto. Más adelante veremos un breve video de un minuto solamente para entender las proyecciones y el objetivo general también del proyecto. Pero puedo resumir brevemente que el objetivo general de nuestro proyecto de innovación social es aplicar este modelo que hemos diseñado pensando en las escuelas rurales, pensando en la aplicación de un modelo que permita crear un espacio lector y familiar comunitario en la escuela rural, específicamente en la biblioteca, como un espacio de encuentro que permita relevar el patrimonio cultural, los saberes tradicionales, los fondos de conocimiento. Pasemos a la siguiente. Entonces, en esta presentación lo que haremos será presentar dos metodologías que están incluidas dentro de los encuentros dialógico-lectores que hemos diseñado para trabajar con los docentes, particularmente en este contexto de pandemia. Y dentro de estos encuentros tenemos una actividad de escritura situada que es la que nos ha permitido justamente pasar de la investigación aplicada, que es precisamente el tipo de investigación que nos permite realizar estos proyectos de aplicación más bien territorial, financiado por los gobiernos regionales. Nosotros hemos aprovechado estas instancias para, a partir de ese tipo de experiencias, también rescatar la oportunidad de entregar conocimiento científico. Entonces vamos a mostrar ahora qué hemos hecho para lograr ello. Y entonces vamos a presentar aquí brevemente propuestas metodológicas dirigidas a los docentes, promotoras de la reflexión y el juego, creación de significados de identidad local en espacios educativos rurales. Tenemos aquí los conceptos teóricos que sustentan nuestra propuesta. En primer lugar, los fondos de conocimiento, que siguiendo los autores que presentamos acá, son los recursos lingüísticos, los saberes tradicionales a los que queremos acceder. Entonces la gran pregunta de investigación ahí es, bueno, ¿y cómo accedemos a ese conocimiento? Y justamente la práctica de escritura situada y los encuentros diálogicos lectores que vamos a presentar en esta presentación, nos han ayudado a resolver esa pregunta, a acceder a esos fondos de conocimiento de la comunidad con la que estamos trabajando, y, como digo, insisto, pasar de la investigación aplicada a la investigación científica. Entonces, primero, vamos a describir estos encuentros diálogicos lectores. Ahí Polet va a estar a cargo de presentar las actividades principales que hemos desarrollado con los docentes, que tienen como fin estos encuentros, promover el diálogo entre los participantes y potenciarles la importancia de la lectura. La lectura, la biblioteca escolar, es el eje central de nuestro proyecto. Entonces todo gira en torno a ello. Ahí Polet va a explicar los desafíos que ha implicado este tránsito desde la presencialidad a la virtualidad, desafíos que también nos han permitido potenciar más el proyecto. Eso también es muy interesante destacarlo. Bueno, y finalmente yo voy a explicar la práctica situada de escritura que está incluida dentro de estos encuentros con los docentes y que nos ha permitido a través de textos escritos por los docentes hacer análisis discursivos desde una perspectiva pragmalingüística que nos ha permitido reconstruir el etos a través de ese concepto es que hemos logrado llegar a definir esos fondos de conocimiento de las familias de una pequeña comunidad dentro de nuestra región de los ríos. Entonces podemos pasar a la siguiente. Bueno, aquí vemos una fotografía desde arriba para situar el contexto de la escuela. La escuela es el edificio principal que ustedes ven en el centro, rodeado de naturaleza, un espacio hermoso rural. Y para contextualizar vamos a ver a continuación un breve video, como digo, de un minuto que explica a grandes rasgos las características principales del proyecto. Las brechas que nos han permitido diseñar nuestro proyecto de innovación social están enfocadas en los bajos resultados en comprensión lectora, la necesidad por otra parte de que las escuelas rurales que existen en nuestra región, que es un alto número, cuenten con la acreditación otorgada por el Ministerio de Educación para que las bibliotecas funcionen verdaderamente como un centro de recursos de aprendizaje. Además de ello, es necesario integrar a las familias, a la comunidad local, dentro del espacio educativo. El objetivo de nuestro proyecto es la aplicación de un modelo de innovación social que hemos diseñado para generar un espacio lector comunitario en la biblioteca escolar de las escuelas rurales. De esta forma, será posible integrar a las familias la cultura territorial en el espacio de la escuela, permitiendo así que la educación constituya un proceso colaborativo y participativo y así mejorar la calidad de la educación. Bueno, entonces, bueno, un video muy breve, pero nos sirvió como para contextualizar. Y ahora yo le doy la palabra a Paulette para que explique las características de estos encuentros diálogicos lectores que realizamos con los docentes. Paulette. Gracias, Paula. Buenos días a todos. Bueno, trabajar con la comunidad escolar en este contexto significó adaptarnos a la virtualidad y generar encuentros lectores con docentes y familias en formato online, sin perder la riqueza del conocimiento humano. Se añade a todo ello que al adaptarnos a un nuevo formato online, tuvimos que implementar nuevas plataformas educativas digitales que hemos podido ir compartiendo con los profesores, incrementando así el valor de transferencia de conocimiento sobre el uso de nuevas tecnologías en la educación en esta escuela rural de Reumén. Aquí ustedes ven al equipo directivo, ¿verdad?, al que acompañamos en esta elaboración, en esta remodelación del eje central que nos mueve, ¿verdad?, que es la biblioteca. Aquí les queremos compartir cómo fueron los avances de esta remodelación. Inicialmente pensamos que las jornadas se iban a desarrollar, ¿verdad?, en el espacio de la biblioteca, pero debido a la situación de pandemia, estas jornadas se tuvieron que modificar y trabajar de manera online. En las jornadas de trabajo colaborativo con la comunidad educativa y local, utilizamos como metodología de trabajo las comunidades de prácticas de aprendizaje, que nos propone Wagner el año 98. Debido a este tipo de encuentros, debido a por qué trabajamos las comunidades prácticas de aprendizaje, porque estos encuentros nos permiten compartir experiencias educativas y socioemocionales para trabajar en conjunto en el diseño de didácticas inclusivas que consideren contextos educativos con necesidades y características socioculturales específicas. Estos encuentros nos permiten compartir experiencias educadoras, espacios reflexivos en conjunto con la comunidad local, en torno a los beneficios que trae consigo el reconocimiento y revaloración de las culturas territoriales, ¿ya?, valorando el diálogo y la lectura. Se realizaron con la comunidad escolar cuatro encuentros en distintas fechas, ¿verdad?, puntualmente en un horario específico con distintos objetivos. Conocer a la comunidad, comprender cómo ellos describen su territorio, acceder a la descripción de la comunidad, cómo se sienten ellos como escuela, indagar en sus proyecciones, en los sueños que tienen como comunidad. Esto nos permite acceder a los fondos de conocimiento que mencionaba Paula, ¿verdad?, y la riqueza de este tipo de proyectos es justamente lo que se mencionaba al principio, cómo la investigación aplicada puede descansar en la investigación científica. Esa es nuestra propuesta, finalmente. En esta lámina les hablaré del método específico que se utilizó para abordar los encuentros diálogicos lectores con la comunidad educativa. En este contexto de pandemia, la experiencia diálogico-lectora nos desafía a buscar otras formas de encuentro y vimos como una oportunidad la utilización de estas plataformas digitales. El aula invertida se trata de un modelo pedagógico, ¿verdad?, en el que se trabajan diferentes contenidos fuera del aula, mediante materiales y recursos audiovisuales de corta duración para que posteriormente en la clase estos puedan ser potenciados por los docentes fomentando el aprendizaje activo del estudiante, mediante preguntas, discusiones y actividades aplicadas. En la comunidad escolar de la Escuela Roberto Ojeda Torres de Reumen, los encuentros diálogicos lectores se realizaron en modalidad remota sincrónica y se trabajaron diferentes contenidos de manera asincrónica a través de la entrega de infografías, cápsulas de video, reseñas, etc., con contenidos asociados a la literatura. En esta lámina podemos ver algunas plataformas y formatos que se comparten con la comunidad educativa. Abordamos el trabajo a través de un grupo de WhatsApp donde se enviaba información a través de infografías, invitaciones, lecturas, videos. Compartir diferentes contenidos antes de las sesiones sincrónicas fomentó el aprendizaje activo de la comunidad. ¿Por qué? Porque abre un espacio para discutir, resolver dudas y realizar distintas actividades en el horario sincrónico. Por supuesto, todo esto enriquece la interacción entre los participantes porque el contenido se anticipa. Por último, indicar que esta metodología favorece el aprendizaje personalizado, ya que el participante adapta su ritmo de aprendizaje gracias a la visualización del material audiovisual las veces que lo considere necesario para su total comprensión. Esta experiencia que vivió la comunidad también es transferible a lo que se realiza con los niños de la escuela, con los estudiantes de la comunidad. Esta experiencia además nos permite crear un canal de YouTube que sirve como un espacio centralizado donde se almacena, organiza y difunde información digital. Nos dimos cuenta que la tecnología se transforma en una herramienta de mediación de la mediación lectora cuando nos permite llegar a todos los estudiantes y fue justamente eso lo que nos llevó a crear este espacio en una plataforma multimodal como YouTube donde la experiencia lectora se puede ver, escuchar, leer y tener disponible las veces que se deseen. En este canal se trabajaron distintas cápsulas donde los estudiantes de pedagogía de la Universidad San Sebastián también elaboraron material para enriquecer las experiencias lectoras de los estudiantes, de los niños de esta escuela rural. Paula, ahora les va a hablar sobre la escritura situada y el género homenaje. Bien, gracias. Bueno, como hemos visto con la presentación de Polet, esta oportunidad que nos entregó, esta situación compleja de la pandemia también abrió esas puertas de la virtualidad que nos presentó este desafío de trabajar de forma online utilizando plataformas que quizá no utilizábamos tan frecuentemente antes como Padlet, por ejemplo, y otras que fueron sumamente útiles. Bueno, y ahora les voy a mencionar brevemente esta estrategia que utilizamos para rescatar a través de la escritura. Antes, previamente, todos los trabajos eran con lectura, ahora también implementamos la escritura y en este caso una escritura situada utilizando un género homenaje que consideramos que era una estrategia que permitía justamente rescatar, de alguna forma, esos fondos de conocimiento a través de una escritura libre, lúdica, de una persona emblemática para cada uno de los profesores, y entonces fue una experiencia muy interesante. Bueno, los textos que hemos analizado pertenecen a este género homenaje, como hemos dicho, siguiendo a los autores que menciono ahí. Esta propuesta escritural permite recuperar la concepción del género discursivo como una categoría que reconoce el carácter histórico y cultural del proceso enunciativo. Eso nos llevó a pensar que era la estrategia indicada para rescatar precisamente los fondos de conocimiento. El corpus del estudio está constituido por 18 textos que corresponde a la totalidad del grupo de los docentes de la escuela con los que estábamos trabajando en el proyecto, a través de esta propuesta escritural que invita a la reflexión y al juego a la vez, un espacio lúdico de expresión libre. Esa es una cualidad interesante de esta estrategia porque tradicionalmente en la universidad y en la escuela trabajamos con estrategias de escritura muy pautadas y muy dirigidas. Entonces, este ejercicio de libre creación permitió crear un espacio muy emotivo con el grupo de profesores. Después de la escritura, muchos de ellos quisieron libremente leer sus textos, entonces fue un espacio muy interesante. Y a través de esta propuesta quisimos explorar la creación de significados sobre la identidad local a través de la escritura. Creemos, siguiendo una serie de autores, Zavala, Bombín, etc., que es necesario repensar las prácticas letradas como un recurso creativo que orienta a las personas no solo hacia la producción de determinados textos, sino también hacia el encuentro con sus identidades discursivas. Esa es una parte importante de nuestra propuesta. Del mismo modo, creemos que la cultura territorial está compuesta por discursos que se conservan en la memoria colectiva, en la cual cada sujeto está obligado a situarse. Eso siguiendo, por supuesto, a Todorov y a Bachtin, como mencionó. Y entonces, a raíz de todo este ejercicio, tenemos una serie de documentos que debemos analizar. Entonces, en la siguiente, por favor, Polet, explicamos cuál es el método de análisis que hemos utilizado para trabajar con estos textos que nos entregar un montón de información. Pero bueno, ¿y cómo accedemos a eso? Entonces, la propuesta es presentar un análisis que nos permita ir hacia la búsqueda del etos en espacios educativos rurales. Entonces, analizamos los textos homenajes escritos por los profesores de esta escuela rural. En este estudio, siguiendo el concepto de etos, entendemos el concepto de etos como un conjunto de datos proyectados en el discurso que dan forma a las creencias del sujeto sobre sí mismo y el mundo a través de la lengua en uso. El etos está profundamente ligado al proceso interactivo de la influencia sobre el otro. Es una noción híbrida, sociodiscursiva, un comportamiento socialmente evaluado que no puede ser aprendido fuera de una situación de comunicación precisa. Sobre el enfoque de análisis más técnico, desde el enfoque que consideramos más apropiado para realizar este tipo de análisis, el pragmalingüístico, porque, como sabemos, la pragmática es una disciplina dentro de la lingüística, que es la ciencia del estudio del lenguaje. Entonces, esta disciplina, la pragmática, permite estudiar el lenguaje en contexto, en una situación concreta de enunciación, que considera aspectos sociales y culturales. Entonces, por lo tanto, eso es justamente lo que necesitábamos. Entonces, en primer término, realizamos una segmentación del corpus, de cada uno de los textos escritos por los profesores, en episodios, siguiendo teorías del análisis del discurso de Van Dijk, y después, dichas macro proposiciones que emergen del discurso, permitieron definir, voy a ser muy breve en relación a los resultados que hemos encontrado, nos ha permitido caracterizar cinco categorías, una descripción de cinco categorías, que permiten avanzar hacia la descripción del etos. Es como ustedes pueden ver ahí proyectado. Los espacios físicos locales, las comidas y bebidas, saberes del homenajeado, el homenajeado que decidió describir el profesor, en relación a la escuela, en relación a sus antecedentes, que por ejemplo, que motivaron a ese profesor a estudiar pedagogía. Bueno, las cualidades humanas del homenajeado, las imágenes sensoriales, los olores, los sonidos que están descritos en esos textos, y que dan cuenta de la cultura del territorio. Entonces, la descripción y el análisis de dichas categorías ha permitido evidenciar rasgos del etos, a través de la descripción de imágenes que los profesores construyen lingüísticamente en la enunciación, y que evidencia valores y creencias. Eso es sumamente relevante, porque la elección de esa persona a quien homenajearon cada uno de los profesores, evidentemente que da cuenta de preferencias, de creencias, y todas esas descripciones y elecciones, elecciones temáticas, pero también elecciones discursivas, en cuanto a las estrategias del discurso, nos han permitido avanzar en esta búsqueda de la descripción del etos. Estamos trabajando en este momento en un artículo académico, que en el fondo va a ser el producto científico que vamos a aportar, en el fondo, para extender el conocimiento en esta línea. Entonces, esperamos que les haya parecido interesante nuestra presentación, y les agradecemos mucho la atención. Gracias. Gracias.